Aquí dice que Isabel es la que abandera la bajada de impuestos en todo esto, ¿no? Y es la que ha provocado todo esto. Yo siempre he hecho, sé, es que lo demás, a mí la propaganda... Mira, a ver, Isabel, mira, Isabel, desde que llevas gobernando, te voy a decir los impuestos que tú has bajado en Madrid, ¿eh? Para que se enteren los madrileños que me estén escuchando. Algunos me dirán, es que usted es un rojo, no sé qué. Mire, yo le hablo de la realidad. Lo que ha hecho Isabel nos ha bajado medio punto, medio punto el IRPF desde este año. Es decir, los madrileños desde este año, desde el año 2022, tributamos medio punto. Lo voy a repetir, ¿eh? Luego ustedes calculen eso en su sueldo, lo que es el 0,5% de su sueldo. Eso es lo que nos ha bajado Isabel. Pero además nos ha quitado los impuestos propios de la Comunidad de Madrid. Dice, ¿y eso qué es? Eso son los impuestos propios. ¿Qué es eso? Dice, pues mire, le voy a decir lo que son los impuestos propios. Lo que eran, porque ya no están. Mire, el impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimiento de hostelería. Es decir, un impuesto que había que pagarle a la Comunidad de Madrid. Si usted ponía una maquinita aquí en este plato para sacar una bebida, una Coca-Cola, pues impuesto, fíjate tú, esos impuestos existen, esos que jamás deberían existir. Pero bueno, nos ha quitado eso. Nos ha quitado el impuesto sobre el depósito de residuos. Es decir, si usted tiene residuos y tiene que depositarlos en algún sitio, teníamos que pagar encima por tirar la basura. La tasa de basura, vamos a llamarlo así. ¿Eso nos has quitado? Gracias, Isabel, gracias. Yo no pagaba eso. Seguro que la inmensa mayoría de los madrileños no lo pagaba.